Y yo pensaba en ti, y antes de pensar en ti Y de tiempo completo, de amor, de amor, y de fuerza Y ahora vienes tan feliz, mientras tu sonríes, yo sufro por ti Y pensar que hice hasta lo imposible, porque te quedaras Hices ser dueño de todos tus sueños, mientras tú jugabas Mientras tú jugabas, y yo me enamorabas Los mejores besos que tenía en mi boca, a ti te inozaba Y mientras tú jugabas, como te entregabas Porque imaginaba que al igual que yo, tú me necesitabas Hice lo imposible para complacer, porque nada te falta Mientras tú jugabas Y ese grito de las mujeres, como a todas de esa noche Y pensar que hice hasta lo imposible, porque te quedaras Hices ser dueño de todos tus sueños, mientras tú jugabas Mientras tú jugabas, yo me enamoraba Los mejores besos que tenía en mi boca, a ti te inozaba Y mientras tú jugabas, como te entregabas Porque imaginaba, porque imaginaba que al igual que yo, tú me necesitabas Hice lo imposible para complacer, y nada te falta Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas